El proyecto Distrito Malecón es la gran apuesta de la actual administración de Barranca Bermeja para diversificar la economía, darle la cara al río, potenciar el turismo y celebrar los 100 años del distrito. Estamos completamente seguros y le contamos a toda Barranca Bermeja que hemos diseñado y estructurado esta apuesta para nuestra ciudad con todos esos elementos y una vez comencemos como tal técnicamente a levantar paredes, a mover el terreno para nosotros iniciar, les estaremos contando que nuestra ciudad tenga la garantía, que estamos representando los intereses de la gran transformación urbana que va a tener Barranca Bermeja. Los diseños inspirados en el río Magdalena fueron aprobados y presentados a los aportantes y cooperantes que están en el proceso de cierre financiero. Porque esto no se construye solamente por un grupo de trabajo, por un gobierno del momento, esto se construye con toda la ciudad de Barranca Bermeja y con todos los actores que tenemos acá. En pocos meses comenzarán las primeras obras cuando termine la compra de predios en el sector.